Científicos en el mundo y los CDC en Estados Unidos investigan el surgimiento de un tipo de hepatitis mortal que está afectando a menores de dos años. Más de un centenar de casos se reportan en el país y alcanza figura entre uno de los 25 estados con casos sospechosos. En la sección de salud, Rodolfo Portillo nos habla de la hepatitis X. Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron que investigan más de 100 casos de un tipo de hepatitis grave en niñas y niños, tipificada como hepatitis X. Varios de esos casos han terminado en la muerte de los menores. Estos casos de inflamación hepática grave también preocupan a Europa, que ha detectado numerosos incidentes, mientras que los científicos del mundo entero se activan para buscar su origen. Según los CDC, en Estados Unidos se han identificado en 25 estados y territorios del país en infantes con un promedio de edad de apenas dos años en adelante. Arkansas tiene algunos casos bajo investigación. Sí, tenemos tres personas bajo investigación aquí de Arkansas, que desde el otoño de octubre hasta ahorita, solo tres. Pero, ¿qué tipo de virus es este? La respuesta es, aún no se sabe. Los casos están bajo investigación, aunque hay algunos estudios tempranos en los casos reportados que tuvieron varios detalles en común. Y hay una conexión posible con eso del adenovirus tipo 41. Entonces, eso es lo que está investigando ahorita. Si en verdad es causado por ese virus o si no, solo es porque detectaron, pero no, no en cierto es la causa. Porque en los casos originales, los nueve de Alabama, ¿verdad? Que todos tenían el adenovirus tipo 41, pero unos seis también detectaron otros virus como el Epstein-Barr virus. Entonces, ¿cuál es el causado por este o causado por el adenovirus, verdad? Y por eso ya con información más amplio, números conglomerados que ha dado el CDC por todo el país, ahorita indican que la mitad han detectado el adenovirus tipo 41, pero la otra mitad no. Lo importante ante este nuevo escenario médico es tomar precauciones. La verdad es que no sabemos si es transmitible, por cierto, todavía. Lo que no parece que es un nuevo virus que nunca hemos visto, nada, ¿verdad? Como salió el COVID. No parece que es esto. Entonces, ¿cómo se transmiten los virus en general? Y en específico los virus que típicamente causan hepatitis, ¿verdad? Las manos sucias, ¿verdad? No cuidando la comida, tocando el baño, los heces, etcétera, con manos sucias, y después los niños lo metan en la boca, nariz, etcétera. Eso es lo que, y de bueno es que es lo que pueden hacer las familias para proteger a los niños. Asegurando que están lavándose bien las manos después de usar el baño. Limpiando el baño bien normalmente, como hacen, pero recordando de hacerlo. Y surge la pregunta, ¿cuándo debemos visitar al médico? Si un niño tiene fiebre, náuseas, vómitos, quizás diarrea, y especialmente si empieza la piel o los ojos a volverse amarrientes, ¿verdad? Esos son señas que deben de llevarlo al médico o consultar al médico, ¿verdad? Algunos niños chiquitos al principio solo quizás se notan que se quejan, no están bien, no quieren comer bien, tienen letargía, ¿verdad? Esos son unas señas muy chiquitos que se pueden dar si no es que dan diarrea, náusea, vómito o fiebre. Tómalo en cuenta. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.